qué años se pueden importar los vehículos usados al salvador una pregunta frecuente y quizás podría tal vez tener que los vehículos sedanes y los buses pero no sabemos los demás vehículos en este pequeño vídeo vamos a mostrar por categoría lo básico que se puede importar los vehículos tanto ya sea sedanes motocicletas picados o buses mi nombre es eduardo hernández economista banero y les voy a mostrar en este pequeño vídeo la restricción del daño de los vehículos usados actualmente en este año 2023 en el salvador estas categorías son los años que se pueden importar ingresar a la aduana a los respectivos impuestos y las otras que conlleva la ley documental verdad y posteriormente sacar las placas para que pueda circular en el salvador un vehículo usado y entramos la primera categoría que son los años 8 años de antigüedad qué vehículos ingresan a éste a estos 8 años de antigüedad son los vehículos sedanes y podemos mencionar los tuyos corolla y un día ya se llena y el antra también los tenemos los pickups que son de 3 toneladas para abajo eso se pueden no pueden ser nacionalizados sí sí son del 2015 en adelante verdad en este año 2023 y tenemos las motos que que son generalmente dos ruedas pero están las cuadrimotos que ya entre en otra categoría bueno por cierto son las cuadrimotos no tienen restricción de año pero hablaremos de ese en otro tema también están los microbuses que también entran en los 8 años de 11 pasajeros en adelante por supuesto en la categoría de 10 años de antigüedad se toman solamente los buses cuando me refiero 10 años de antigüedad nos referimos a desde el momento que se fabricó se fabricó el vehículo hasta la fecha esos 8 o 10 años en este caso de los buses es más técnicos pero no lo vamos a tocar porque se tendría más el vídeo pero sí creo que me comienzo me hace comentarios si necesitan esa información para ellos hacerles el vídeo entramos en la parte de 15 años de antigüedad están los arrastras que le decimos técnicamente nosotros en habana con los cabezales y también los camiones de tres toneladas en adelante que son los generalmente son las marcas y no y otras marcas por supuesto verdad ya sea con la caja o sin el pulgón de atrás verdad independientemente no varía pues lo que es el año eso me refiero también tenemos los vehículos clásicos o de colección que por supuesto pues tiene que cumplir más de 35 años de antigüedad desde su fabricación para poder legalizarse y tener placas aquí en el salvador también todo esto la bueno la mayor parte excepto el vehículo clásico clásico o de colección está en un artículo 34 de transporte terrestre y seguridad vial y está en el decreto 252 del enero 2021 es cierto que la ley lo va actualizando del 2001 hasta la fecha no ha cambiado pero si tiene alguna duda la dirección general de aduanas público en este año en Twitter publicó el 18 de enero comenzando este año 2023 publicó un tweet donde menciona las categorías que yo le he mencionado los livianos de pasajeros de descarga 2015 a la fecha la ciudad entre paréntesis motos cruces y picados son 8 años usted pone en la calculadora 2023 menos 2015 salen los 8 años están los pesados de pasajeros en los buses del 2013 a la fecha o sea pone en la calculadora 2023 menos 2013 salen los 10 años también tenemos los pesados de carga de 2008 a la fecha cambian en demás de 3 toneladas que hay una manera de terminarlo pero no nos va a tocar y espero que pues le haya servido esta información la información aquí está con una base legal lo pueden ver ustedes y pues se los dejo en algo toda la información verdad en un vídeo espero que les haya servido tenga un buen día y nos vemos